¡Hola gente! Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos nuevamente a nuestra serie policial y es que hoy vamos a hacer un poco de patrulla con nuestra nueva moto BMW de la policía que tiene estas pedazos de luces que se ven así, como veis se ve espectacular así que nada gente, vamos a patrullar en moto, normalmente solía patrullar con un compañero en moto el problema que teníamos es que cuando llevábamos un rato con las luces puestas se quedaban las sirenas y era un poco atronador, entonces vamos a empezar central, muéstrame disponible vamos a ir con nuestra moto nueva, moto BMW que se lo debemos al Emergency Distributors pues como siempre ya sabéis que nos da algunos de los mejores vehículos que hemos tenido en este canal central en persecución tenemos ya un vehículo que se nos da la fuga solicito apoyo aéreo la moto no puede hacerle la maniobra ni nada de eso porque vamos pero las púas igual aquí, no sé yo si me dejarán usarlas wow que se mata el tío el Mercedes ya a Frechinger me ha dejado para la rasta claro, le puedo disparar una rueda pero no quería hacerlo intento pararle de la manera normal intento que pare pero vamos no creo que vaya a detenerse así como así solicito refuerzos código 2 vamos vamos a ver si lo puedo trincar mierda mierda, mierda, mierda venga, venga, venga corre, corre, acelera solicito refuerzos no te cuides ahora compañero a ver si ay, ay, ay esa es buena esa es buena no, no es buena casi me atropella mi propio compañero vale, vamos a ya que no quiere parar que le ponemos la fuerza ahora sí estaba ahí medio cargador para una rueda, gente y sigue andando el tío, eh me atropellará con con el coche es que yo no le puedo hacer la maniobra para para frenarle a ver si le puedo pinchar la otra rueda ahí ahora sí ahora ya vamos compañero detenerle vale ya le tenemos detenido central sospechoso bajo custodia vamos a cortar el tráfico aquí para que no nos venga nadie bueno, lo han contado los compañeros con los coches así que no habría mayores problemas vamos a registrar a ver, no deseo la vuelta por favor, le vamos a registrar para asegurarnos de que no lleva nada encima algo que me pueda cortar pinchar madre mía morfina una placa falsa de policía una pistola de combate y una pequeña botella con un líquido claro como veis pues tenemos el body cam que la verdad es que está muy bien luego haré una persecución con el puesto a ver que tal se ve vale, ya te han dejado el coche hecho polvo tenemos morfina por un lado a ver que más tenemos por aquí gente no es el SD fentanilo fentanilo morfina un arma una placa falsa de policía vamos a registrar el vehículo un montón de cable de estereos de coches y una botella abierta estereos de coches robados vamos a a cargar los datos de la detención de este señor vale conducta temerada y arreclastribe escape no, no, no no, no tenemos central tenemos un segundo teníamos morfina fentanilo fentanilo está por aquí posesión de arma donde estaba habíamos visto lo de posesión de un arma y y y donde está a ver si encuentro el impresionante que lo había visto la otra vez pero como siempre no encuentro estas cosas se tarda un montón en encontrarlas vale este puede ser este impresionante o agente de sustituir estadía central solicito transporte solicito grúa vamos a pedir una grúa del departamento y vamos a servicio vamos lejos ya que vamos vamos para allá la nueva moto está muy bien moto bmw está chula hemos cambiado la vieja moto que teníamos por esta y la verdad es que está muy muy bien me gustan mucho las luces me gusta mucho la apariencia que tiene los colores pega mucho con los nuevos vehículos que tenemos ya dije en el capítulo anterior que una cosa que no me gusta de los vehículos es que no tengan el maletero operativo o sea que no tengan cosas dentro del maletero sino simplemente el maletero o sea tú lo abres y no hay nada es una cosa que me gustaría cambiar que incluyeran pero bueno más adelante veremos si cambiamos los vehículos de momento los dejaremos una temporada ¿no? estos vehículos están muy bien la moto me gusta y nada vamos a ver que tal vamos a jugar aquí la sirena para que no nos lleve nadie en el cruce más me gustan los vehículos que tenemos el pack de vehículos civiles que hay la verdad es que hacen que el juego sea muchísimo más inmersión me gusta muchísimo un sospechoso trincherado gente vamos a ver de Keo vaya hombre pensé que pasaba por un lado y no he pasado por el lado he pegado ahí en el poste de nuevo vale vamos a ver que es lo que pasa aquí tenemos luz sospechoso habla con el supervisor para utilizar el plan de ataque tenemos aquí al SWAT preparado para la entrada y tenemos el vehículo blindado del el SWAT bueno hola oficial el sospechoso se ha restado el arresto tiene una orden ha habido fuego contra los oficiales cuando intentaban el sospechoso está dentro de la casa se ha cerrado dentro necesitamos hacer un perímetro y estamos esperando a otro ¿cuáles son mis opciones? puedes llamarle que se rinda si no tendremos que entrar vamos a llamarle vamos a llamarle por teléfono a ver si quiere salir esta es la policía puede salir pacíficamente quiero que se vaya eso no va a pasar algo que pueda hacer por usted dame opciones no puedo prometerte nada pero si se rinde ahora mismo podremos vale salgo por favor no disparen vale se rinde se rinde vamos a avanzar con calma gente sospechoso controlado tiene un arma al lado controlamos el arma tengo que hacerlo así por favor póngase de rodillas póngase de rodillas no se mueva por favor vale queda detenido vale hemos conseguido que se rinda sin tener que utilizar un poquito tanto la violencia ¿no? vamos a sacarle de aquí en este caso ya estaría esperar un momento porque me está haciendo el bug este del agarrado ya vamos por aquí ya las unidades se van teníamos ambulancias bomberos teníamos esto un poquito vamos a poner a este señor por ahí vale como veréis pues no es que estén utilizando los vehículos están más de adorno que otra cosa vamos a registrarle solicito refuerzos código 2 vamos a pedir que venga otra unidad mientras el resto pues registra un poquito el perímetro unas píldoras y unas bolsitas conteniendo sales de baño vamos a ver si viene una unidad los bomberos ya se retiran los SWAT y demás están dando una vuelta al perímetro vamos a pedirle que se queden con él mientras píldoras voy a registrar esto vamos a ver píldoras gente que tenemos aquí de píldoras no es éstasis no es lsd no es fentanilo vale pcp y sales de baño más el arma más la orden que tendrá para su detención supongo en teoría le están deteniendo por un orden de detención por posesión de codeína vale resistirse no obedecer en este caso hemos tenido que venir sales de baño pcp creo que era codeína y pcp donde está el pcp tío pcp posesión de un arma está aquí posesión de un arma y esto es lo que le vamos a meter a este señor solicito transporte como veis ya las unidades han abandonado el lugar y nosotros también central muéstrame disponible voy a ir a ese vehículo a ver que es lo que le pasa vamos a ver que le pasa central solicito matrícula hay una persecución así que vamos para allá el perro es aquí ya está a tomar por saco pero vamos para allá vale se ha metido en dirección al centro creo que va por encima de mí ah no no ha entrado por aquí ha dado la vuelta entera el tío ¿dónde está? no, no ha dado la vuelta gente está pensé que claro con la moto voy más rápido de lo que quise lo que tengo que andar es con cuidado de que no me atropelle claro ¿dónde está ahora el tío este tío por aquí ¿no? ha subido vale se ha subido la autovía gente hay que tener mucho cuidado en la moto porque la moto es muy peligrosa vamos a tener un golpe y nos iríamos a frechicha va rapidísimo madre mía va muy deprisa muy muy rápido a esa velocidad podemos tener un accidente que sea mortal así que hay que ir con cuidado es muy rápido no sé qué coche será pero mierda se ha metido por el otro carril ¡ah! vamos 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 se ha metido por aquí no me he dado cuenta gente igual hubiera salido por el otro lado más rápido persecución alta velocidad gente es un es un deportivo como veis que no piensa parar central en persecución solicito apoyo aéreo wow 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 no sé qué pretende se pretende meter para la ciudad eh cuidado que entramos en la ciudad solicito púas a ver si le podemos poner las púas y le paramos wow ha visto las púas y se ha ido para el otro lado ¡oh! cambio de carril ¡ah! ¡ah! no sé cómo sigue entero ese coche de verdad ojo que se mete ¿de dónde va? mete a la a la persecución por la playa gente casi ha volcado ha volcado sigue salga del vehículo échase al suelo al suelo no se mueva no se mueva queda detenido no se mueva madre mía vaya golpe más espectacular gente central sospechoso bajo custodia vamos a quitar la moto de en medio vale ya tenemos aquí refuerzos vamos a pedir como era bueno claro que es para las palabras de nada nada no he dicho nada a ver si la vuelta caballero bueno he registrado el vehículo no sé por qué no he registrado el vehículo ¿qué tenemos en el vehículo? una escopeta escondida y una bolsita de píldoras multicolor una escopeta a ver caballero dese la vuelta quiere registrarme el paisano sigue la escopeta ya sé que está ahí vale ya sé por qué no me registra el tío porque hemos tenido un bugazo y se ha quedado de hecho no sale solicito transporte no sé si se lo llevarán solicito grúa veis se ha quedado solicito ambulancia se ha quedado bugueado el muñeco he tenido que dar un puñetazo ahí para que reaccionara sospechoso no me hace falta ni ir a ambulancia ahora sí ahora sí deténle por favor ahora sí ahora sí en la vida hay un a ver registrarle por favor gracias que tenemos en teoría no tiene nada tiene una bolsita multicolor y una escopeta cosa es que es que que no me va a dar guerra no pasa nada porque tenemos una escopeta también oculta positivo en esta si se me mea no ahora sí ahora sí tiene la licencia suspendida y está con la condicional pues nada gente ya sabemos lo que suspendida negligente reckless driving street racing hit and run causando daños éstasis mdmda habíamos dicho y donde está cor vibración de la condicional correcto y y y y y posesión de un arma perfecto pues esto ya estaría solicito transporte central código 4 pues ya lo tendríamos en este caso pues he tenido que darle un golpe porque hay veces que se quedan bugueados los los personajillos vale no tiene más complicación vale no es que me guste a mi golpear a los pero es que se quedan se quedan pillados como si punto azul es el punto azul donde está ¿dónde está? eso está elegido nada azul ah eso está en el monte no se sonaba va al departamento del sheriff o policía estatal no puedo llegar ahí no puedo llegar aquí a ver darme un segundo quiero llegar aquí uff que vuelta tengo que dar voy a dar toda la vuelta a eso está el gps ya que lo tenemos pues a ver creo que aquí me va al igual es un sospechoso con un arma central tengo visual del sospechoso afirmativo afirmativo vamos a pedir apoyo caballero deténgase eh, eh, eh no alto, alto, alto tira el arma tira el arma tira el arma no se mueva ponga las manos sobre la cabeza vale ¿dónde está mi refuerzo? está un poquito lejos los refuerzos hoy me han salido lejos los refuerzos bueno esto ya estaría vamos a llevarnos a este señor de aquí central sospechoso bajo custodia os voy a llevarlo hasta aquí hasta el coche de los compis han venido a apoyarme está dando de sí la patrulla en moto hay gente la verdad es que está haciendo una botella abierta de cerveza otra botella abierta de cerveza vacía y unas píldoras sospechosas vamos a mirar esas píldoras por favor quedamos con él tengo que aprovechar el vehículo de los compis porque yo no tengo para realizar lo de los narcóticos en la moto vamos a ver qué tenemos por aquí gente está siendo entretenida la tarde del motorista no es éxtasis no es LSD no es fentanilo usará PCP por narices pues no vale pues sustancia desconocida gente sustancia desconocida y en teoría no me da razones de que vaya bajo los efectos de los narcóticos así que lo que vamos a hacer es detenerle por resistirse no violentamente no hacer caso posesión de una sustancia con la intención de vender o realizar y armas enseñar un arma y posesión de un lado vale eso es lo que le vamos a central solicito transporte compañero ¿te lo llevas? gracias pues esto ya estaría gente vamos a montarnos en nuestra moto y vamos a seguir vamos a tirar por aquí bastante tranquilo la verdad esta sección de la ciudad bastante tranquila avance hombre el mustang se había quedado dormido esta verde estira que le pasa a esto no puedo realizar paradas de tráfico con la moto parece ser que no puedo realizar paradas de tráfico con la moto gente así que nada no sé por qué ni por qué no ¿veis? ahora me sale en rojo ¡wow! ¡Venga! ¡oh! ¡oh! pero que ¡oh! no puedo pararle gente ¡oh! accidente accidente central ha habido un accidente salga del vehículo caballero salga del vehículo No te atreverás, ¿no? Caballero, por favor, relájese Caballero, haga el favor Por favor, quédese, quédese No Caballero, por favor, relájese Queda detenido, caballero No se mueva Central, solicito refuerzos Madre mía, qué agresividad Señor, si es usted el que se ha dado El golpe con el coche Que yo he venido, madre mía Vale, pues Voy a quitar la moto de aquí Me ha hecho Quitarme, o sea Eh, pero... ¡Woo! ¿Hola? Salga del vehículo Salga del vehículo Ponga las manos en alto Ponga las manos en alto Hs al suelo Al suelo Al suelo No se mueva No se mueva Acaban de robar un coche delante nuestro ¿De esto qué? Los santos, gente Los santos Vale Central, sospechoso Bajo custodia Solicito ambulancia Vamos a tener que pedir otra unidad Central, solicito refuerzos Código 2 Vamos a hacer el rollo Gracias Vale, no me deja hacer paradas de tráfico con la moto Cosa que no entiendo Central, solicito matrícula Muchas gracias Vamos a pedir Que venga El seguro Y se lleve el vehículo Me fastidia porque no puedo hacer paradas de tráfico con la moto No se por qué Motivo Ni por qué Por motivo Vale, caballero Queda detenido Por favor, compañero Deténle Vamos a registrar Vale, vamos a registrar este coche A ver qué tenía este señor para ir así Porque iba, vamos Un residuo Un montón de munición para armas Y una pipa cargada con marihuana Necesito un coche Coche, 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 coche Por aquí El Durango De los compañeros Vamos a Hacer los test Tenemos marihuana Lo que tenga encima Todavía no lo he registrado Tengo que registrar Vale Metanfetamina por un lado Marihuana Más Conducción temeraria Más resistirse Más, 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 más Más el asalto Dese la vuelta caballero Se le va a registrar Intoxicación de narcóticos Ojo, que también puede ir Por eso explicaría el accidente ¿Qué tenemos aquí? Un Marihuana Más marihuana Y Una Bolsa O sea, tenemos Metanfetamina Metanfetamina habíamos dicho Esto habíamos dicho Si mal no recuerdo Espera ¿Cuándo estoy haciendo? Esto Si mal no recuerdo Era metanfetamina Vale Tengo ya un jaleo Vale Metanfetamina por aquí Y esto Metanfetamina ¿Qué más, gente? Metanfetamina Metanfetamina Y LSD Metanfetamina LSD Vale ¿Qué más, gente? ¿Qué más, gente? ¿Qué más, gente? ¿Qué más, gente? Eh, hit and rad Eh, intentar eludirse Narcóticos Metanfetamina LSD habíamos dicho, ¿no? LSD Marihuana Con intención de vender Y ahora Asalto Asalto a un oficial de policía Asalto con agravante Y propiedad ¿No hay propiedad a destrucción de la propiedad? Propiedad Destrucción de la propiedad pública y privada Pues este señor Se va a ir A ver Central, solicito transporte Vamos a ver que se viene primero a este Madre mía ¿Qué cabrero tiene el compañero? Caballero, póngase de pie, por favor Dese la vuelta Se me va a registrar ¿Quién hago lo que pueda contarme? Pincharme ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! Una botella abierta de ron Un montón de bolsitas de tramador Un recibo de munición Y una bolsita de cristales Vamos a ponernos y quitarnos los guantecitos Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos más droga, gente Madre mía Esto Cristal ¿Qué tenemos por aquí? Cristal, cristal Gente No es metanfetamina No es metanfetamina Cocaína 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 de crack A ver, compio un segundo No me pilles Y qué más había hecho Ah, la atropello al compañero Madre mía Tramador Vale Vamos a ver En la licencia expirada Vale Intento deludirse He intentado eludirse Resistirse a la violencia Propiedad Narcóticos Habíamos dicho Tramador Y... Cocaína de crack Y... Carjacking Grand Theft Auto Antento de Grand Theft Auto Lo hemos trincado Posesión de un vehículo Robado Y esto ya estaría, gente Solicito transporte Solicito grúa No me acuerdo cuál era la tecla Para ponerse... El casco Así que darme un segundito A ver si lo encuentro Vale No me puedo poner el casco No sé por qué Pero bueno No pasa nada Ojo que me he puesto Un... Sombrero Darme un segundo Pues lo que vamos a hacer Es cargar otra vez El uniforme No pasa nada Y ya está Y se quita el casco Ahora el tío Y se me quita Y se me quita el casco Ponte el casquito Tío Gracias Vale, gente Este ya estaría... No sé por qué motivo No me deja parar... Coches No entiendo por qué ¿Vale? Así que no puedo parar coches A ver ese punto azul A ver qué es No puedo parar coches ¿Qué es el coche? No puedo parar los coches Es que es una punta No puedo parar los coches Gente No puedo parar los coches Bueno, no es eso Es aquel de azul Este señor Pero es que no puedo parar coches Es que... Algún fallo habrá Vamos a hablar con este chico de azul Wow Wow, 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 wow Oh, gente Atropello Entra... Ah Bueno, gente Pues nada Me ha acercado a él Y me ha tiroteado Y me ha atropellado Otro Pues nada, gente Después de salir del hospital De recubrarme Del aviso Y del asalto Que hemos tenido Yo creo que por hoy Vamos a dejarlo aquí Porque no puedo parar coches No puedo hacer Paradas de tráfico Lo cual me parece Un poco puñetada No sé por qué será Pero bueno Vamos a revisar Nuestros casos de hoy Antes de cerrar el vídeo Como siempre Día 30 Pues detenido John Loss Por conducción de gente Reckless driving Intento de eludirse Resistirse Etcétera Etcétera Leonardo James Conducción con la licencia Suspendida Conducción negligente Conducción temeraria Conducción Street racing Bueno, carreras Intento de eludirse Suspendida Bueno, la licencia Ya nada 11 años 17 años Y 11 meses Es en prisión Ojo Ojo 17 años De prisión Con justo Resistirse No hacer caso Posición De un Asustador De la licencia Posición de un arma No llega a entrar En la prisión Este señor 1800 Dejuntas Me parece Están Vale Este Que fue el del Acidente de tráfico Conducción negligente Conducción temeraria Narcóticos No culpable Posición de marihuana 9 años De prisión En total Posición de ácido Y demás Esto se ha sido Y Ryan Intento de eludirse Resistirse Posición de crack Retramador Robo de vehículo Posición de un Novo En total 11 años De prisión Así que nada Si os ha gustado El capítulo de hoy Puedes dejarme Vuestro like Si os ha gustado Suscribiros Al canal Y activar la campanita Para saber Cuando subimos Un nuevo video De nuestra serie Policial Nos vemos gente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!